¡Suscríbete al canal! 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 Uy, esperate. Ay, joder. Al B en 25-11, ¿no, eh? Uh, ahí va. Es que está otra vez ahí arriba, tío. Ah, vale, ya lo he visto. Me lo tengo cargado. No, no, con granada. Ese es con granada. Uy, la mina. Uy, esa mina. No. Mira, he comido yo una. No sé quién la ha plantado. El Zoo Gaming. Madre mía. ¿Por qué te mueves tanto? Ay, por fin. Hostia, pasa. Vamos, Al B. Tú puedes. Ay, ay, claro que sí, claro que sí. Podemos, podemos. Ay, a saco, Paco. ¿What? ¿El Zoo Gaming me ha matado desde la espalda? Pues toma, te comen mi mina. Ah, va. Está rica, eh. No, no, no. Joder. Al ver, el otro día me puse a mirar. Sí. La racha, la máxima racha de bajas que llevo en COP. Y, a que no sabes cuánto era. Uh, en cooperativo. Yo que sé, ¿200? Pues sí. ¿Lol? ¿En serio, 200? 200 seguidas, sin morir. ¿En serio, 200 clavadas exactas? Sí, tío. Madre de Dios. Pero tú no se las adivino, ¿no? Pues casi, parece que sí. Espera, voy a muerta por la lotería. Ahora vengo, eh. Sí, vale. Espero. A lo mejor que no, que me matan, que me matan. Eh, granadita. Uno. Otra vez. Qué manía, por favor. Lleva una mil y él ya está campeando. Eh. Madre mía, que no muere. Eh. Joder, Alvin. El reflejo ese. Uy. Es que lo he visto, me ha dicho, eh. Cabecita, salta. Pum. ¿Por qué van a por mí? Se ha hecho yo. Sí, dicen. Oh, es Alex, es Alex. Vamos a por él. Claro, como no tienen otra cosa que hacer. Vaya. Sí, ¿no? Mira, si es que lo estoy disparando y no muere. Tira las zapatillas. Eso siempre funciona. Y yo, pues, no. No mueras, eh. Mira, por la izquierda, por la izquierda. ¿Solo uno? Vaya. Sí, sí, está en la izquierda ahí. Dale, dale. Uy. Casi, casi, casi. Venga, a ver. Por la izquierda, por la derecha. Está muy defendida a la izquierda. Madre mía, si está defendida. Madre mía, pero eso es que están todos ahí. Madre mía. ¿Cómo me he comido eso que ni lo ha visto él? Espera, ender, ender. No. Va a pillar, va a pillar. Pero espera, espera. Ese va a pillar ahora más. Ahora. Pa. Zoma, zoma. Zoma. No, zoma. Vale. Zoma, joder. No, granada. No, no. No me gustan granadas. ¡Hostia! No. 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 Ala. Le iba por las palas y se ha dado cuenta. Es que hay gente con ojos en la nuca. Por ahí, no, por ahí, no. No. Hostia, se ha hecho teletransporte, uno. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Cuidado, detrás. Venga, Alvin, lo ganamos, ¿eh? Uy, está muy ajustada. Pues no, no. Vamos a darle caña a él. Oh, la granada. Nos ponemos las pilas cuando me dejen. Un momento. Vale, estamos perdiendo por uno. Venga, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Ahí, para el fondo. Rica, come, come. Ahí, perfecto. Dios. Venga, va, va, Alvin. Pero muérete, hijo mío. Gracias. Vaya, no. No ha colado, no ha colado. Casi, casi, casi. Pero estamos ganando de una, de una, de una, de una. De dos, de dos, de dos. Ahí, Alvin. Y la última. Vamos. De una, ¿eh? Y me he quedado un toque. Qué buena, qué buena. Rica, rica. Ay, Dios. Qué haces, pero no como más. Se me va la tinta. Ay, madre mía, cómo mete. La Miller. Ay, la Miller. Uy, la Miller, ya me gustó. La Miller. Ojalá. La Miller. Ojalá. La Windsor, la Windsor. Qué nombre de inglés, de Lorde Inglés. Lord Windsor. Qué reventón. Y al final ajustadita, ¿eh? Mucho pasadito para el final. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, like, ponme en los comentarios. También puedes compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no estás suscritos, aprovechad para suscribiros que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Chau. Chau.